El sabor de Colombia Vamos a ver algo de sabor y recordamos Una de las tradicionales de la música de Colombia El más sabroso De la costa colombiana La cumbia De la bahía Salabicumbia El más sabroso Sabrosa Vamos a bailar mi cumbia El más sabroso Vamos a bailar mi cumbia Venga ese acordeón La cumbia de la bahía Salabicumbia El más sabroso Salabicumbia El más sabroso Salabicumbia Toda la banda es mi locos Luis y Delia Amor, amor Samuel y sabroso Descumbia El más sabroso Ajá Toda la banda amanece pintada Internacional Destinados Plus Caritas de Cristal Pánico Maniactivos TNT Sanjel Locos Somos Ritos Somos Ritos Calo 29 Ricos Forever Rillos Forever Carte 13 Y el Censación La banda de Toluca Sabroso Miguel Miguel Quiero un saludo Que se escuche Perrón Que se vaya Sate Moya La bella Dándole bienvenida La doble M Chicos Energy Luz Sub 13 Sonido Samurai Venga ese sabor Vaina la Diablo Vaina mi cumbia Diablo El increíble sonido Samurai Es Ojo Rojo Con el gusto de San Cordión Con el gusto de San Cordión Sabroso Con el gusto de San Cordión Ese conejo Díos Blues Vivido El más sabroso Todo el sabor Del peñocito del barrio San Mayú Venga Puebla Capital Ya Asa Monterrey El Cholo y el Per El Chesto 100% Raza Mariejos Sabe Samurai Mariejos de corazón Don Luca Pequeños Williams Tremenda Mari Desaparados Forever Borritos Gero 29 La Rojerita Solinera El Chucho Paloso El Púas Miguel Razo Miguel Martínez Vamos a bailar Vamos a bailar Como dice el sabor Tenga ese ritmo Como dice Ya Venga ese acordio Esa noche para la gente de Tlaxcala Es en Morsa Y la gente de Tlaxcala OMC del Morro El Morro de la Piedra Y sus saqueados Tlaxcala Preparando ya El 17 aniversario Siempre con el Yeah 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 Para Antonio J.B. Familia Estrada Gómez Pequeños Canibula Siempre adictos a ti Miguel Martínez Los chicos locos Su amor Chris Lalito Chicos locos Pensación emperadores 100% sonidos Siempre con sonido El increíble sonido Samurai Es otro rollo El increíble sonido Samurai Es otro rollo Suena de Miguelito Suena de bonito El más sabroso Suena de Miguelito Suena de bonito Miguelito El más sabroso Es otro rollo Sonido Samurai Échale ritmo Échale sabor Toluca Zapatateco Barrio de San Isidro Barrio de San Chino Sonido Samurai Échale Miga Sabe Vé ese ritmo Salen de conmigo Sonido Samurai El más sabroso Es otro rollo Pueblo capital Venga Chicas en el rey La china Barajima Balene Kimberlín Jacky Samurai Estrellita Siempre con el nuevo imperio Bienvenidos al imperio Oye queremos Escúchalo Hombres de negro Hombres de negro Puebla Para el Fibel Majima El Grobi El Trabe Hombres de negro Siempre con el que sigue más perrón Vamos vamos Con el famoso largo Borrito Borrito y el Fer Pantos locos Desaparados Forever Yeah 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 Toda esa sancion De Diablo Rigo Horacio Venga Para el charralito Y el sombra Esa noche Para el chupajabras Venga Para el chino Y el sabas Miguel Martínez Toda esa sancion De Con lucha Felices de a los seguidores Pero del pueblo No pueden salir Miguelito Siempre te vamos a seguir Desaparados Forever Dos morritos K99 Activos TNT Caritas de Cristal Sanjeloncos Luz Latinos Aldo y Luis Mini Cookies De Van Borrito De Boca Luz Marcos Arranagual Pitorro Valtis Torro Ratón Bienvenidos El increíble Sonido Samurá Como dice Dos minutos Acordeón Perro Guchis Bien Dos minutos Acordeón Sabroso Ese Mefas La gente De Toluca Con sancion Mefas Toluca Seca Yoka Grossi Tola Grossi Manía Platoso 18 Ese Sano Sabroso El increíble Sonido Samurá El más sabroso Acordeón Acabamos de llegar Y ahora venimos a reportar Y con rumeros Nos venimos a presentar Tapón El chaco El chaco Eni El piña Dios El secón Siempre adictos El más sabroso Es otro rollo Vamos a ver Bastardo La nena Pum Nenas Insoportables Cerrillo Dizherbosa San Miguel Apolo Ya Toda estación La raza Ese Tesis Reyes De la cupia Sonido Latino Y 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 Porque la leyenda Continúa en San Nicolás Hoy Talanta Toluca Puebla Y Los Bastardos De nacido Portables Pato Y La nena Pum Superauténticos Kiss Tensación La raza Sensación Coca Si Luis Santi El cholo Y el poeta Peggy Pero Hoy Que rico se escucha El increíble sonido Samurai El más sabroso 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 Acordeón Baila mi cumbia María El más sabroso Baila mi cumbia María Cumbia El más sabroso El más sabroso Johnny Johnny Enano Titana Loco Luis Pocaluz Pinillo En el alcanzable Marquitos Rico Dice para los bárbaros Tres y la gente De la Crespa Edgar y el famoso Frijol Sabroso El más sabroso Baila mi cumbia María Se va La cumbia de la bahía Señores Colombia Mi corazón Cumbia El más sabroso Es otro rollo Esa noche La tierra cumbia Puebla El más sabroso Sabroso Bueno pues amigos Vamos a continuar Esa noche Bueno pues ahora estamos llevando Queremos invitar a toda la gente Que está en la parte de afuera Vénganse a ir Eso apenas está poniendo chido Hoy tenemos todavía Bastantes participaciones Mi compadre Daniel Sonido Vánez ¿Verdad? Una más Y también Miguel Martínez De regreso Y también me falta El Rey de Reyes Sonido La Changa Señor Ramón Rojo Que nos acaba de avisar Que ya viene en camino Así que Para los chicos Energy LUM Sur 13 Que están presentes Y también el saludo Mis palabras se las lleva Se las llevo el viento Por eso te pido Que saques Mi saludo En este pequeño evento Para Luis Mara N Suble El Yuyo Para chicas El famoso Paquito Y los primos de la 18 El Conan Y de la estación Vaquitos 13 Siempre con el más Sabroso Bueno Ahí está Sonido Mixer La familia Miranda Siempre con Miguel Martínez Gracias Sonido Mixer Y la familia Miranda Para el Crossy El Milo El Yoka Soel Sombra David Pambán Frijol El Talibán Y la Crossy María Sexta Cumiavera La Torso 18 Y el Club Y el Club de las Niñas Manía Estrellas Estrellas Invita a mi compadre Señor Adrián Producciones Nueva Era Imagínense 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 nada más El Agasajo Pedro Perea Sonido La Conga Esa noche la participación De los hermanos Moreno Barranco Sonido Gitano La presencia de Sensación Caney El Padrino Lucky Star La presencia de Yemayá La presencia de Oscar Dorantes Y Atlántida Y no puede faltar Miguel Martínez Eso va a ser el próximo viernes 8 de julio En el mero corazón de Toluca Ahí vamos a estar en la pista de las estrellas ¿Quién más? ¿Acaso hay alguien más que logre esto? Esta noche también la participación de Super Lucky Desde la ciudad de Nueva York La presencia y participación De los Pipopes Con todos los grandes éxitos Que ahorita vamos a tocar Uno de los que están sonando bastante bien Con la agrupación de los Pipopes Y Alonso Y su ¿Qué dice qué? Integración musical Así que va a ser presente la música en vivo Vamos a bailar este número Y toca el turno al Ecuador Porque somos y estaremos contigo Miguel Siempre te apoyaremos Tu estación Vaquitos 13 Siempre